Lina, hoy vamos a conocer una historia totalmente diferente. Diferente, pero que estoy seguro que más de alguno de ustedes ya ha visto en el trajín que tenemos aquí los salvadoreños en las mañanas. Un vendedor salvadoreños, bueno, un salvadoreño es venderlo todo, hacerlo todo y cómelo todo. Bueno, aquí tenemos la historia que vamos a presentar a dos jóvenes emprendedores. Mi nombre es Jason Galvez. Mucho gusto, Enrique. Enrique y aquí con quién? Samuel. Samuel, Enrique y Samuel, ¿a qué se dedican ustedes a diario? Somos vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, ¿qué vendes tú? Palomitas y chicharras. Palomitas y chicharras, como ustedes lo pueden ver acá, ¿a cómo la tienes? A una cora la bolsita. A una cora la bolsita, wow. ¿Y desde qué hora sales a tu casa a vender? Desde las seis. Desde las seis de la mañana. ¿Y este producto lo tienes un día antes o hoy mismo lo haces? La palomita hoy me la hacen, la chicharra un día antes la tengo que hacer. Un día antes, o sea, te la hace otra persona. Sí, me la hace otra persona. Ah, ya. Y en este caso, ¿de dónde venís tú? Yo vengo de Cojute. ¿De Cojute? Sí. Bueno, entonces aquí estamos conociendo a todos los vendedores que están por acá. ¿Con quién tengo el gusto? No, hombre, tráemelo acá para mostrarlo. ¿Qué fruta? Mostras acá. Mira, aquí hay papaya, sandía, jocotes que ya están de temporada. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jonathan. Jonathan. ¿Desde qué horas andas vendiendo fruta? Desde las seis de la mañana. ¿Desde las seis de la mañana? Bueno, vamos y tú vendes dulces, ¿verdad? Los famosos dulces, los clorets. Mira, aquí hay de todo un poquito como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Cuánto vale cada sorpresito de estos? Sí, una cora. ¿Una cora? ¿Todo vale una cora? Todo, una cora. Una cora. Bueno, ¿y se suben a todos los buses que van pasando? Todo, lo que pueda subir uno. ¿Qué buses son los que pasan por acá? La 116, la 112, la 10 y la 11. La 10 y la 11. Y los vascos se ensuntan, Sebastián y San Vicente. ¿Desde hace cuánto tiempo tú vendes estas cositas? Yo hace poco he empezado para tres meses. Ah, tres meses. ¿Y qué hacías antes? Antes trabajaba en un carwatch, lavar carwatch. ¿Y qué, te va mejor con esto que en el carwatch? Sí, me va un poquito mejor. Ah, ¿y más descansado? Sí, un poquito. Bueno. ¿Y cuánto tiempo tienes tú de vender dulces? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué tal? ¿Te sale para los frijoles? Ahí va, pasándola. Pasándola. ¿Pues no has tenido malas experiencias de caerte o algo así por el estilo? ¿Cómo no? Bastante. Bastante. ¿Cuál es la parte más dolorosa? O sea, el episodio más doloroso que has sufrido cuando has andado vendiendo? Ah, íbamos siguiendo unas excursiones que venían y había un charco y había un ladrillo en medio y yo por saltarme el charco pegué en el ladrillo y caí con todos los dulces, salí volando. Híjole, y se te echó a perder la venta. Ah, cabal, todo. Todo. Tapamos los dedos, los dulces, todo, el regalo. Ha habido la experiencia más chiva que ha habido. Ya. Pero no te has quebrado ni nada. No, no. Te has zapado. Bueno, y en el caso tuyo has tenido, ¿cuántos años tienes de, o mes? ¿Cuánto tiempo tienes de vender? Dos meses. Dos meses. ¿Y a qué te dedicabas antes? A trabajar en una venta de una dulcería. ¿Dulcería? Dulces típicos. Dulces típicos. Y aquí ustedes tres han hecho amistad acá. ¿Siempre se reúnen ustedes tres acá? Sí, aquí yo lo he metido siempre. Todos los días. Sí, todos los días. Bueno, bueno. Entonces, ¿y ustedes ya desayunaron? Ah, todavía no. No es hora, todavía. No es hora, todavía. No es hora, todavía. No es hora. No es hora, todavía. No es hora, porque me gustaría invitarlos, ¿verdad, Dina? Sí. Si alguien tiene tiempo, nos puede acompañar. Vamos a ir a conocer un nuevo comedor ahí al Yolan. No sé si alguien tiene tiempito hoy, o creen que los interrumpimos mucho con el tiempo. Si quieren, vamos, se los pedimos para llevar. Vamos. ¿Qué dicen? ¿Para llevar? ¿Qué dicen? ¿Ah? Vamos. Vamos, pues. Así que hoy, Dina, vamos a hacer algo totalmente diferente. Hacete para acá, mami. Ahí en la sombrita, en la sombrita. Ahí está. Bueno, Dina, hoy vamos a hacer algo diferente. Diferente. Como ustedes han visto, amigos, siempre hemos ido al comedor Mercedes. Pero hoy, junto con nuestros nuevos amigos, vamos a ir a otro comedor, al comedor Yolan. Así que los vamos a invitar a desayunar. ¿Verdad? ¿Te parece? Vamos. Así que vamos, amigos. Y estamos acá, en San Rafael Cedro. Les saluda Jason Galvez, acá, haciendo una aventura totalmente diferente, ¿verdad? ¿Ah? Random. Random. Así que vamos a ir a desayunar, junto con nuestros amigos vendedores. De dulces, frutas y, ¿cómo? Palomitas de maíz. Y palomitas de maíz. Así que hay de todo por acá. Dulce. Y palomitas de maíz. Bueno, don, ¿qué me ofrece de bebida? Hay lechica, chocolate, café, refresco, todo, jugo, agua. Yo voy a querer café con café, no, leche con café listo, por favor. Una tacita, por favor. Joder, mayúscula. Gracias. ¿Y usted, señorita? ¿Me tomó? No sé si me puede traer solo una tacita sin nada. No, si usted quiere. Ok. La taza. La taza. La taza. La taza. La taza. ¿Ya habían visto alguien que pida una tacita sin nada? No, ¿verdad? Bueno, así que buen provecho, ¿verdad? Generalmente, ¿qué edad de salud? A las nueve. A las nueve. A las nueve. A las nueve de la mañana. A las nueve, a las nueve, a las nueve, a las dos, a las tres, y a las seis, como a las ocho, a las nueve, a las nueve. Ah, por lo menos aquí compartimos con ustedes ahí la bendición de los sagrados alimentos, ¿verdad? Acá en el comedor Yolan, que es otra alternativa que ustedes pueden tener para venir a desayunar o almorzar. Así que el comedor Yolan queda justo enfrente de la gasolinera Texaco. Una alternativa gastronómica. Ya saben, queda justo enfrente de la Texaco. Desvío a Censuntepeque y Lo Vasco. Y, obviamente, carretera vieja hacia San Vicente. Así que si usted quiere venir y probar una alternativa diferente, allá tenemos el comedor Mercedes, que ustedes ya lo conocieron a través de los videos que hemos publicado en el YouTubero Salvadoreño. Pero eso no indica que es el único comedor, sino que hay otras alternativas. Y es por eso que hemos dado la oportunidad de conocer otro comedor, como es el comedor Yolan. Bueno, detrás del mostrador acá, estamos conociendo ahí. Ah, hoy vos sos la cajera. La estoy probando, a ver si. Muchas gracias. Gracias, gracias. Uy, chica, al rato te contratan acá. Atención al cliente. Pues, claro que sí. Bueno, ¿a quién vamos a conocer hoy? Bueno, vamos a conocer acá a la administradora, ¿verdad? La propietaria de acá, de un comedor diferente al que hemos visitado siempre acá en San Rafael Cedro. San Rafael Cedro, Jason, pues se convirtió en un lugar de que los viajeros, ¿verdad? Se vienen acá para echarse su desayuno, su almuerzo. Y desde hace mucho tiempo funcionan estos comedores. Así que la vamos a conocer a ella para que nos cuente un poco más acerca de la historia de este lugar. Y ustedes, pues, están invitados también a venir si ustedes van en ruta hacia el oriente del país. O vienen hacia San Salvador, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, ¿con quién tenemos gusto? Buenos días, yo soy Karen de Menjibar. Yo soy tercera generación en este comedor. Nosotros empezamos el 11 de diciembre de 1963. Empezaron mis abuelos. Ella era Yolanda, mi abuelita, conocida como Mami Yoli. Y los clientes de casualidad dicen siempre, vamos a pasar donde la mamá Yolan. Entonces, así fue quedando. Empezó del otro lado. Eran solo pupuserías. Eran cuatro ladrillos prácticamente donde se empezó. Pasaban los traileros. En aquel entonces no estaba la carretera panamericana. Que la autopista solo era esta. Esa era la principal, ¿verdad? Esa era la principal. Aquí pasaban traileros que venían o iban de Nicaragua, Honduras, de todo Centroamérica. Eran tres, cuatro de la mañana. Mi abuelito todavía echando pupusas, trabajando. Y así fue como se dio a conocer. Luego vino mi mamá a administrar cuando falleció ella. Y ahora somos nosotras con mi hermano. Tercera generación que estamos atendiéndoles y tratando de mantener el mismo sozón, atención y estar en la vanguardia siempre para atenderles. ¿Qué tipo de platos ofrecen en los desayunos? Es comida casera. Comida casera encuentra variedad de huevos revueltos, estrellados, papas con huevos, chorizo con huevos, los famosos choricitos de tusa, frijoles fritos, casamientos, todo lo típico de los salvadoreños. Comida casera. ¿Y en bebidas? En bebidas encontramos hasta cuatro variedades de frescos, cinco. Los variamos. Pueden encontrar chocolate, leche, café, jugos enlatados, jugos naturales, sodas, que historias, en fin, una amplia garganta. Bueno, aparte, en el almuerzo, ¿cuál es uno de los principales platos que son de atracción al viajero? Pues, según los clientes, según la opinión de ellos, es que les encanta venir por los chicharrones. Por los chicharrones. Eso es un... O sea, yo estoy hablando por lo que dicen los clientes. En verdad, ellos lo dicen que tenés que ir, tenés que probar los chicharrones. Hay gente que viene solo a llevarme chicharrones. Pero sí, se encuentra también una variedad. Hay sopa de gallina los días jueves, sábado, domingo, gallina asada. Y ahí en el almuerzo encontramos también todo típico, sus pollitos asados, sus vegetales para aquellos que están a dieta. Encuentran varios tipos de ensaladas, todos tipos de comidas, carne asada, bistec. Es más de 20 variedades que les ofrecemos en el mediodía también. Todos los días varíos. Qué bien. Bueno, vamos a colocar el sticker del youtubero salvadoreño, ¿verdad? Para que cuando usted venga, le diga, nosotros lo vimos ahí, a través del youtubero salvadoreño. Nosotros somos un canal 100% salvadoreño para los salvadoreños en el exterior. Y vamos a ver si por ahí, ahí cabe perfectamente, sí. Queda muy bien. Está bien, no hay problema. Así que Dina, ahí está colocando el sticker. Es oficial. Es oficial ya. Se nos va a convertir el comedor oficial ya. Y acá, gracias por su amabilidad, acá tenemos, vamos a cancelar la cuenta de los chicos que invitamos a desayunar hoy. Fíjense que encontramos a los chicos ahí y nosotros tenemos una sección de emprendedores salvadoreños. Y usted también es una emprendedora. Así que haga la invitación a toda la clientela que tiene y a los que no conocen comedor Yolan. Bueno, les hago una muy atenta invitación que vengan a disfrutar de nuestros chiquillos. Desayuno y almuerzo les atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si va o viene de oriente, viene de Estados Unidos, le esperamos. Usted aquí manda y les atendemos como usted merece. Gracias por preferirnos. Bueno, espero que les haya gustado el desayuno, oigan. Así que ahí se buscan en el canal en YouTube como YouTuberos Salvadoreños, los vendedores de San Rafael Cedro. Los vendedores ambulantes, algo así le vamos a poner. Así que muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos a este desayuno. Y conociendo una nueva alternativa, ¿verdad? Que ustedes pueden venir, amigos. Así que saludos. Te me cuidas. Hay éxitos. Y ahí estamos. Sigan ahí con su trabajo. Bueno. Quiero ver cuándo se suben en uno. Ya viene el scooter, también miren. Bueno, y de esta manera me voy despidiendo, amigos, con los vendedores que hablan aquí. Con estas imágenes me despido y nos vemos en un próximo video reportaje. Hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!